La Semana del Donante de Sangre Voluntario La Semana del Donante de Sangre 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 La Realizamos en la Escuela Número 3 Una charla a todos los colegios A todos los alumnos Desde quinto grado Hasta la secundaria Charlando sobre este tema de la donación Ellos, los chicos que están en el colegio Son los chicos que deben aprender Que son nuestros futuros donantes Y también actúan como agente multiplicador En las casas Enseñándole a sus padres Y contándole a sus padres De la importancia de donar sangre Reconocer la actitud solidaria También de este donante Que viene a diario O que viene por lo menos Dos o tres veces al año A donar su sangre para salvar vidas Finalizamos esta semana El día domingo Con una maratón Que es la maratón Del Día Nacional del Donante de Sangre Es nuestra segunda maratón Que hacemos este año En la que invitamos Bueno, a toda la población A que se acerque a acompañarnos Salimos desde la esquina del Correo Es una maratón de tipo participativa De tres kilómetros Y competitiva de ocho kilómetros Así que van maratonistas A hacer esta maratón Y también se entrega premios Al primer y segundo puesto Y vamos a hacer sorteos Para todos los participantes Viene habitualmente a donar sangre A partir de las siete y media de la mañana Nosotros atendemos todos los días Los requisitos básicos Para donar sangre Es la edad entre 18 a 65 años Que pesen por arriba de 50 kilos No padecer ni haber padecido Enfermedades como hepatitis B Hepatitis C HIV Chagas Brucelosis Que son todas las enfermedades Que se transmiten por sangre Y por supuesto Cuando viene a donar sangre Nosotros le entregamos al donante Una encuesta que es escrita En la cual hacemos una serie de preguntas Que solo debe contestar con sí y no Que en la que se le pregunta Por supuesto si ha tenido enfermedades Conductas de riesgo Si hace poquito ha estado enfermo O si tiene algún Si ha estado internado O para una cirugía Porque esto nos permite evaluar Si la persona está en condiciones De poder donar sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!